Aquí vengo con mi niña, La Fasha Venimos a comprarle un regalo a mi suegra Hola, ¿cómo están? Oigan, hoy son como las 10 de la mañana Pero mi mañana se turbó un poco porque mi niña O sea, ya me estaba apurando todo, todo normal Y planeando obviamente grabar Pero me habla la maestra de la escuela Que Daniela se siente mal Entonces fui por ella Y que sí, que se siente mal del estómago Y ya saben, yo soy una señora de 60 Atorada en el cuerpo de una de 34 Y entonces curé a mi niña de empacho Que son remedios como de la abuelita Que normalmente creo que no muchas señoras de mi edad hacen Pero yo sí Y pues la curé Le di un tecito Y ya le di medicina Al rato no sé si me la voy a llevar al doctor con mi esposo O este O qué onda, ¿no? Pues nací ahorita ya como que me tardé con eso Luego me puse a responder algunas Este ¿Cómo se llama? Mensajes para cotizaciones Que luego me dejan muchos Y se quedan en solicitudes de mensajes Pero así súper ocultas Entonces tengo que estar viendo qué onda Y ya tenía bastantes Entonces estuve contestando muchos mensajes de esos Por si quieren asesoría de decoración de interiores Pues ahí estoy Me pueden mandar mensaje Y les respondo a todas Justamente al ratito Tengo una videollamada con un cliente Y estoy feliz Porque la verdad Este trabajo me encanta Trabajar en lo que te gusta En lo que te En lo que te apasiona Pues es muy padre No todo lo subo a YouTube O sea Son O sea La única persona que me ha dejado subir a YouTube Es una sola persona en su casa Y o sea La verdad No es que les encante que suban las Suba las cosas a YouTube A los clientes Entonces Lo que hago es Pues estoy trabajando La asesoría presencial Es distinta A la asesoría en línea Entonces La asesoría en línea Doy ciertas cosas Como para que ustedes Como guías Para que ustedes solas Puedan hacer el trabajo Obviamente con mi ayuda Este Y luego También Me han dicho ¿No? Algunas personas Que obviamente no se convierten En mis clientes Que es caro Que no sé ¿No? Creo yo que pues El diseño interior Y toda esta parte De Del diseño Y todo No es una necesidad Una necesidad Es tener una vivienda Y Pues tener un techo Sobre tu cabeza Todo lo demás Se convierte en un lujo Entonces Si tú quieres tener Este tipo de asesoría Las personas Que nos preparamos No solamente conmigo Las personas Que nos preparamos Para esto Pues tenemos que ofrecer Un servicio Que tenga un costo Por nuestro conocimiento Porque No es como Que el conocimiento Venga de la nada Y Pues nosotros también Tenemos que pagar Yo por ejemplo Tengo que pagar Editores Y muchas cosas Este Programas Y muchas cosas Que pues no son gratis Y con lo No sé cómo O sea De hecho yo cobro poco Por aún ser estudiante Porque El costo Se le varía Como al cuatruple De lo que yo cobro Entonces Este Ahorita Realmente Es económico Y las personas Que saben Y que han cotizado Con otras personas Con carrera terminada Un despacho de arquitectura Saben que es muy económico Entonces Este Yo pienso seguir también Como por esa línea De 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 dar Asesorías Asequibles Al público Pero también Pues tienen que entender Que estas asesorías Tienen costo Y que no se pueden dar Como gratis Y por ejemplo Yo tengo Tantas ocupaciones A mí me encantaría Ayudar a todas Saben Gratis Porque a mí me encanta Hacerlo Pero no se puede No puedo hacerlo Gratis Tampoco Para todo el mundo Y Y es más Hay veces que si les doy Ideas gratis Hay veces que les mando Hasta mood boards Gratis Porque a mí me gusta Pero No siempre Y no me dejarán mentir Algunas No siempre se puede Y aparte Yo no tengo tiempo Entonces Obviamente Mi tiempo Lo secciono Y lo priorizo Y lo priorizo No como tanto En trabajo Sino con mis hijos Lo que no Les doy de tiempo A mis hijos Pues tiene un costo Para mí Para ellos Y obviamente Pues tengo que tener Beneficio de ellos Y entonces Como que no me conviene Quitarle el tiempo A mis hijos O a mi familia Para Pues no Nada más así Y bueno Dicho esto Este Voy a apurarme Voy a hacer ahorita Que hacer Porque al rato Tengo como les digo Una llamada de trabajo Y tengo Otras cosas Como de campaña Entonces Voy a apurarme A hacer esto Aquí tengo Mi Daniela Tengo que hacer comida Pues ya saben Para niño enfermo Oigan Y gracias a todas Las que estuvieron Dejando comentarios De recetas Me encantaron Algunas Están bien padres Este Otras que pues Ni idea Como que tenía De preparar Esas cosas Como una chica Que comentó De una tinga Vegetariana Que se me super antojó Y que obviamente Voy a preparar Un día de estos Padre Fue el video anterior Que padre Que agarraran ese video Como recetario Para todas Porque ahí nos podemos meter Y acabo de comer Y ahí escogen En el comentario Y dejaron bastantes comentarios Estuvo super padre Y este Pues hay que hacer ahorita De comer Para los niños Como algo más sano Como una sopita Como algo con verduritas Para que no les caiga de peso Porque el fin de semana Ya saben Es como de Ay si vamos a comer acá Vamos a comer acá Fue el día del padre Este Y ya saben Entonces Pues yo creo que Por eso se resintió Mi niña de la panza Y pues ahorita Tengo que cuidar Esta semana Mucho su estómago Porque no quiero que esté mal Porque el fin de semana Este Nos vamos a ir A unas cabañas Entonces no quiero que esté mal Este fin de semana Que viene Y que De hecho Porque es por su cumpleaños Que nos vamos a ir Y por el día del padre Entonces No quiero que esté mal Para disfrutar todos Este Y pues bueno Como les digo Dicho esta pequeña introducción Hablando como loca Vamos a apurarnos Porque si hay varios Que hacer Que hacer Y miren Pues yo voy a seguir Grabando todo lo que hago Ustedes Yo les he preguntado Y ustedes me dicen Que sí Que está bien A mí misma Me gusta ver Muchas cosas Iguales Y similares Con mis creadoras Favoritas Entonces Yo sé que A quien le gusta Ver este tipo De contenido Aunque se repita Porque pues Como les digo Una remodelación O cosas así Son insostenibles También a mí Me gusta estar Subiendo videos Seguido Y si no es Por otras situaciones Extraordinarias De trabajo Yo subo videos Tres veces A la semana Entonces Pues como que Sería insostenible Poder subir Remodelaciones O decoración Cada semana ¿Saben? Entonces Yo les quiero Grabar lo que Normalmente hago Y cómo me funciona También este lado De mi vida Como señora Amada de casa Mamá de tres hijos Que trabaja Que estudia Y que hace Mil cosas ¿No? Entonces Yo les muestro Esta parte De mi vida De una forma Muy orgánica Para que sepan Realmente Qué es lo que hago A mí me gustaría Mostrarles Cada detalle De qué es lo que hago Para que ustedes También se den una idea De cómo es La vida real De mi vida O sea No porque me dedica A redes sociales Les quiero ocultar Algo O quiero que piensen Que mi casa Es perfecta O que mis hijos Son súper obedientes También pues Obviamente Hace ese desastre Todo Como todos Los seres humanos Y las redes Pues estamos Submergidos En ver Todas las cosas Súper perfectitas ¿No? Entonces No es así Creo que también Ya buscamos Que la Que los videos Sean un contenido Orgánico Que te muestren Realmente las cosas Como están Y la mugre Como está Por ejemplo En una casa Porque puede ser Insostenible Tener una casa Completamente perfecta O sea Todos tenemos manchas Como yo tengo manchas En la puerta Y todos tenemos cosas Así como que raras En nuestra casa Y está bien tenerlas Porque eso Es humano y normal Y creo que también Está como Raro Pensar O hacerlas pensar Como nosotras Que hacemos videos Que todo está Completamente perfecto Y Y no nos enojamos O no nos Sentimos Cansadas Cuando hacemos Este tipo De cosas En el hogar Pero también Me gusta mostrarles Como si es Que se puede Si se puede Tener Una Vida ordenada Con hijos Con esposo Y con múltiples Actividades Porque creo Que yo Si yo puedo Porque yo Siempre he considerado Que con mi Hiperactividad Y con mi TDAH Me limita A hacer muchas cosas Como las personas Neurotípicas Pero Creo yo Que si puedo Hacerlo Ustedes Que me ven Que sean Neurotípicas Que sea Su cerebro Funcione De una forma Normal O más Normal Como la sociedad Está marcada Porque la sociedad No está hecha Para personas Neurodivergentes La sociedad Está hecha Para personas Neurotípicas Que su cerebro Funciona Normalmente Como que no está Hablando con ustedes Su cerebro O que no tienen Una plática Interna Todo el tiempo Pero sin callarse Que no deja dormir Esta voz Interna O hiperfocos De días A mi me duran Los hiperfocos Días Que también No me dejan dormir Porque tengo que hacer Lo que estoy pensando Y no me deja dormir Hasta ejecutar la idea Y llevarla a cabo Es distinto Entonces Si yo puedo hacerlo Con estos No es un problema Pero con esta condición De mi cerebro Pues creo que Las personas Que son más Normales Podrían hacerlo mejor Dicho Esto obviamente Me gusta Como les digo Mostrarles Todo lo que hago Y todo lo que Se transforma Mi casa Y mi vida En algo Completamente real Que podemos Estar pasando Todas Y que obviamente Todas tenemos Condiciones distintas Hablar de las cosas Que normalmente Nos pasan Como mamás Que nuestros hijos Se enferman Que nosotros Estamos molidas Que estamos cansadas Yo tengo contractura Por estrés Le puede pasar Nos puede pasar A todas Y es completamente Normal A pesar de que Yo tengo una vida Muy tranquila Muy privilegiada En ese sentido De tranquilidad En todos los aspectos Con mi esposo También Tengo estrés Por el trabajo Por los hijos Porque pues No es fácil Tener tres hijos Y soy impaciente También Y me gusta Abrirles Como les digo Esa parte De mi vida Incluso Como les digo Cuando uno es hecho El quehacer A mí me mortifica Y me causa estrés También La parte hormonal Como mujeres Nos causa Cierto tipo De estrés Que creo Que si No la hablamos Entre nosotras Y nos queremos Hacer creer Que tenemos Una vida De colores Y mariposas Siempre Pues es dañino También para Nosotras mismas Entonces yo les quiero Mostrar esta parte De que toda Se nos puede Derramar cualquier cosa Se nos puede Contracturar La espalda Por estrés Y podemos seguir Incluso así Funcionando Pese a todo esto Incluso como les digo Yo hablo desde Un privilegio Que sé que tengo Y que muchas no Y que yo sé Que también Hay muchas que tienen Muchos más privilegios Que yo Pero al final de cuentas Todas estamos pasando Por esta etapa De ser señoras Y maternar Que es muy complicado Obviamente estoy hablando De las que me ven Que obviamente Estos videos Son más Más sesgados Para amas de casa Que tenemos hijos Obviamente Todas las demás personas Pues a lo mejor No se sienten Tan identificadas O los hombres Tal vez No se sientan Identificados Con este Con estas cosas Como más De mujeres Incluso como les digo Por las hormonas Que nosotros Así Vamos y trabajamos Y en nuestros días Vamos y trabajamos Y funcionamos Como les comento No todo es Pues trabajar En decoración Y hacer decoración También esta parte Que les quiero mostrar De mi casa Y mi persona Como es Es importante Es importante Es importante Para mí Como todo Lo que quiero mostrar Desde un inicio En este canal Y yo sé Que muchas Me ven Por ese sentido De que les da Satisfacción Como a mí Mostrarles El antes y el después De la casa Motivarnos juntas Hacer un equipo Juntas Porque esta es una Comunidad De muchas Amas de casa Muchas mujeres Que de todas Las edades De todas las edades Que nos ayudamos Y nos motivamos A poder Realizar nuestras Actividades De la casa Sin sentirnos solas Porque normalmente Siempre hemos sido Un nicho de mujeres Que estamos solas Y que justamente Como me están viendo Nadie percibe Lo que hacemos Y nadie toma en cuenta Por donde Si aspiramos Y por donde no Ahora nos damos Consejos entre nosotras Nos vemos entre nosotras Y estamos La una para la otra Así es que Únete al sindicato De Sally Amas de casa Unidas Jamás seremos vencidas Y sintámonos Orgullosas De nuestro trabajo Y de todo Lo que hacemos Por nuestra familia Ya no me alcancé El tiempo Para poder hacer Todo antes De llegar Con los niños Compré unas paletas Compré tortillas Me compré unos doritos Pero me van a aguantar Porque primero Tengo que acabar De trapear Nada más trape El cuarto de los niños Para que ahorita Que llegaran Pues se acomodaran Sus cosas Pero ahorita Voy a trapear Todo lo demás De la casa Y dejo Mi cuarto cerrado Dejo mi cuarto cerrado Porque la molita Siempre se anda Asomando allá Y me ha tirado Y me ha hecho Bien chueco Esa cosa de ahí Entonces Siempre se jala De que quiere salirse Y no Entonces Este Cuando no estoy Hace su relajito Se sube a la cama O sea Hace un relajo Entonces Este Pues mejor Le cierro Y ahorita Ya está Bien dormidota En su rincón ¿Vale? Este Pero Voy a trapear Uy Que fallo Que fallo Con mi gorda Ahora que nos vayamos Nos la vamos a llevar A la cabaña Bien rico ¿Verdad? Mi amor Para que tú también Disfrutes Menchido Las cabañas Menchidas Verdad Del bosque Bien bonito Mi amor Si Vamos Vámonos ¿Qué quieres? Eso quieres Siempre ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te amo Y ahora si Llegó la parte favorita Por lo menos la mía Es trapear Y como les he comentado Con ese trapo de microfibra Me gusta bastante También la aspiradora Son paro Porque Ya Realmente Quita muchísimo Polvo Y ya nada más Voy quitando manchas O voy quitando Lo que Pueda haber de polvo Con la microfibra Y se queda muy atrapada Aquí Entonces me gusta bastante Ya nada más La voy lavando La voy Lavando con cloro Y voy pasándola Por todo El piso De la casa Depende del área Ya la lavo Y otra vez La lavo La enjuago Y vuelvo A pasarla Por ejemplo En el baño Después la lavo Y ahora en la cocina Y sí o sí Queda súper limpio Todo Y ahora también Voy a tender ropa Porque la lavada Los trastes Y qué hacer Nunca se terminan Y listo Ahora sí Mi vicio Porque es un vicio La verdad Esto de los toritos Es un vicio Y me lo voy a comer Bueno Después de mi súper recompensa Voy a quitar Todo el relajito De aquí También tiré la basura Cuando estaba lavando Los trastes Y ahora voy a guardarlos Porque también luego Me preguntan Es que cómo le haces Para tener ahí Bien despejado Pongo la toalla De microfibra Se secan Ya ven que dejé Un ratito Que se secaran los trastes Los guardo Y listo Todo quedó despejado Solo tiendo la toalla Y listo También ya voy a bajar Las sillas Ahora sí Todo fresco Todo súper limpio Y la Molly Pues bueno Ahí está Ella es la protagonista De todos estos videos Y siempre anda detrás de mí Y ahora sí Por fin Después de tanto break He terminado El bonito que hacer Para poder apurarme Con otras actividades Trabajo Y muchas más cosas Como pueden ver Ya quedó La cocina despejada Y la grabo Porque tiene que quedar Evidencia De que quedó Hace un rato Antes de poder Volver a hacer de comer También me gusta Tener despejada La parte del cuarto de lavado Obviamente el baño El comedor Me gusta mucho Tener ya esta parte Limpiecita Y todo Para cuando llegan Mis hijos Pero hay veces Que como les digo Salen imprevistos Como ahora que se enferma Mi hija Y le estoy haciendo Pues caso Y estoy ahí con ella No todo siempre sale Como lo planeamos Pero aún así Podemos Tener la disciplina De poder tener Nuestra casa Bonita A mí me causa Demasiada satisfacción Que todo huela A suavitel Que huela limpio Que tenga Este poquito Aroma a cloro Porque también Me fastidia Pues que todo Este bien limpiecito La cama tendida Disfrutar Ya de todo Lo que tengo En decoración Y bueno Ya Me planché El cabello Ya comimos Porque si Últimamente Que creen No sé si es hormonal O que también Pero también Me echo Como más rizada O que creo Que también Es por el cabello largo Porque mientras Aquí no está tan pesado Pero me echo Un poquito más rizada Entonces Me cuesta más trabajo Planchármelo Pero bueno Ya me lo planché Este Ya trabajé Un rato con eso Ahora voy a Este A editar un video Para subirlo Aquí a YouTube Así es que Pues esto es todo Por el video Del día de hoy Espero que les haya Gustado mucho Ese video Las haya motivado De alguna manera Los niños ahorita Están haciendo tarea Yo voy a editar Les digo Voy a editar Y después voy a salir A regar No, no es cierto Ahora tengo que hacer tarea Y yo creo que Más en la noche Saldré O no sé Pero tengo que editar Hacer tarea Y ahora sí Nos vemos en el siguiente Bye